Plano inclinado. ¿Cuánto está inclinado? ¿Qué ángulo? 30. ¿Qué más te dicen? El peso no, te dirán la masa. ¿Cuál es la masa? ¿Cómo? ¿Qué más? ¿Y te dicen qué? ¿Qué te piden? Bien. Sin rozamiento, tú tienes aquí el peso que va hacia el centro de la Tierra. ¿Vale? La normal que es perpendicular al plano. ¿Qué más? Y ya está. No tienes nada más. No hay más fuerzas. Ahora, si yo pongo el eje aquí, como es costumbre, el peso lo tengo que descomponer en dos. Por un lado, la componente X del peso, que sería esto, que es la que tira de la caja para abajo. Y la componente Y del peso, que es la que se pone la normal para que el cuerpo no baje. Solo se mueve hacia aquí. Eje X, eje Y, que no he puesto P sub I. En el eje Y solo hay dos fuerzas. La normal menos la componente Y del peso tiene que ser cero. ¿Por qué cero? Porque el cuerpo no se mueve en este eje para arriba ni para abajo. Se mueve así, pero así no. En el eje X, el peso en X tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Lo que hago es descomponer que el sumatorio de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración en los dos ejes. Ahora bien, el peso de X sería la masa por G por la componente X. Sería esta. Si este ángulo es 30, este ángulo es 30. Y la PX es el cateto opuesto. ¿Vale? Por lo tanto, esto es por el seno del ángulo. Para calcular todo, estoy simplemente sustituyendo. Para calcular la aceleración, mire aquí, la masa se simplifica con la masa. Y me queda que la aceleración es G por el seno del ángulo. Muy importante. Al final del todo, ya se sustituyen los datos, 9,8 por el seno de 30. Y esto es que la aceleración vale 4,9 metros partido segundo al cuadrado. Porque el seno de 30 es un medio. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!